hola hola como han estado espero que super mega bien que creen hoy vamos a hacer algo facilísimo y les voy a dar una idea de cómo moler nuestro cereal para empanizar ya saben porque hay de muchas formas yo mucho le empanizo de cereal de confles vamos a empanizar de confles de nuestros confles que uno siempre tiene en la casa y si un día quiere empanizar pues es más fácil si no tenemos pan o las galletas ya ven que hay infinidad a mí me encanta este miren vamos a utilizar este molcajete o este rodillito dos ideas de cómo dejar este asimil vamos a empezar miren así así quedará vamos a empezar con nuestro molcajete pues nuestro molcajote y aquí tengo uno lo voy a hacer aquí y pues miren facilísimo ya les enseñé que es de confles vamos a sacar nuestros confles los voy a abrir y solamente incorporamos así la cantidad que ustedes vayan a hacer y pues nada vamos a empezar a moler así obviamente si llenan su molcajetito pues solamente les va a dar más trabajo si van haciendo de poquito pues más miren como si hiciéramos salsa así lo van moliendo lo van moliendo y así nos va el resultado además pueden moler todo rapidito para empanizar además riquísimo empanizar ustedes lo van haciendo así hasta que les dé el resultado que ustedes quieran a mí se me hace más fácil en este molcajete que con el rodillo pero digamos que no tiene un molcajete y pues ya ya que lo tenemos así digamos en esta partecita y quedaremos así como así como revoloteando ya no como salsa así así y pues así así podemos moler todo el que queramos si no tiene el molcajetito digamos ahora vamos a poner cereal aquí miren aquí yo solamente lo ponen aquí en mi de esta parte de mi cocina y vamos a empezar con este si es un poquito más difícil pero si no tiene el molcajete no es excusa miren solo empiezan así primero le dan como una machacadita para que no si no corre el cereal porque si no corre cualquier rodillo que tenga y pues ya aquí el proceso es como si tuviéramos un metate ir pasando las que utilizaron un metate y si no pues también es acceder así es el proceso lo van pasando así es que si no es tardadito pero igual es una forma muy fácil miren así se va haciendo pues les vuelven a dar otras pasaditas así como ustedes quieran hasta ejercicio hacemos chicas miren y así va a quedar también todo y pues nada miren aquí yo tengo ya bastante para empanizar nuestra pechuga nuestro filete de pollo o lo que quieran es facilísimo anímense a hacerlos y pues nada un ideita un ideota más y hasta la próxima ya saben cuídense